Naufragio en Golfito. En la embarcación viajaban nueve personas, de las cuales cinco fueron rescatadas con vida después de las siete de la noche del domingo. Pasadas las nueve de la mañana de este lunes, rescatistas localizaron el cuerpo sin vida de la niña que permanecía desaparecida tras el naufragio de una lancha en Golfito. Los cuerpos hallados son los de una mujer de 26 años y dos niños de seis y dos años respectivamente, confirmó Arias. La pequeña embarcación fue rentada por un señor de apellido Araya de 29 años. Fueron a una playa de Golfito y cuando regresaban hubo lluvia, una pequeña tormenta y oleaje alto. El jefe de Guardacostas agregó que el naufragio ocurrió a eso de las seis de la tarde. Sin embargo, la alerta se dio hasta una hora después, a las siete de la noche. Arias apuntó que las personas no contaban con chalecos ni dispositivos de seguridad. Además, navegaban en una panga muy pequeña, de perfil muy bajo.